Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén pasando un día maravilloso estupendo El día de hoy les quiero traer una reseña de algunos productos nuevos de Mac El nuevo corrector de Natasha Denona, que tenemos que hablar mucho de ello Y algunos productos más que tengo aquí, así que sin más, dentro intro Les comento, si encuentran un poco utilizados los productos es que estaba grabando y no había activado el micrófono Así que es en estas oportunidades que les digo que utilizo normalmente las toallitas estas con el agua micelar para desmaquillarme Pero totalmente es una cosa de emergencias, ahorita voy a volver a grabar, por eso lo he hecho Pero cuando termine de maquillarme y que termine de quitarme todo el maquillaje ya me hago la doble limpieza Porque hay que quitar muy bien el maquillaje chicos y chicas Así que les cuento, en los labios llevo este de Fenty Skin, que es el tratamiento, que es el Sherry Treat Y en las cejas el Lameter Brow de Patrick Ta Y seguidamente me estaré poniendo lo que es este primer de Glow Recipe Ya que ayuda mucho a traer neacinamidas y me ayudará ahora que me he quitado pues muy bruscamente lo que es el maquillaje Y estaré repitiendo todo más o menos como lo estaba comentando cuando estaba grabando Que aquí me puse este que es el autocorrector, es el precorrector perdón en salmón De lo que es a Givenchy que lo utilizo muy poco, bueno no, utilizo bastante Suelo abusar de él pero ustedes no necesitarían abusar tanto ya que yo siempre intento de que esta zona No tengo mi bigote, no me quede como grisácea la piel Y una vez tenemos eso nos iríamos con lo que es la base Y esta es la Mac Studio Fix Everywhere All Over Pen Es como un lápiz que les venía explicando, me pareció súper curiosa Ya la había cerrado y todo esto viene vacío, no crean que viene así, viene vacío Tienes que venir a apretar la parte de aquí Que hay como un clic y cuando ya está ese clic puedes sacar lo que es la base Yo solo con un pump tuve suficiente y vamos a estar haciendo como lo mismo Es a decir que la mitad del rostro, cuando me lo vi me lo vi muy blanco como pueden ver ahí Pero cambia porque ya pues como les digo No supero de que no estaba grabando, o sea que rabia Pero lo que les puedo decir es que un lado me lo hice con brocha Y el otro lado me lo haré con esponja que es lo que haremos ahora mismo Así que comenzaré con lo que es la brocha Y vamos para allá Y este es el lado con brocha Y ahora vamos con el lado con esponja A mí me gustó más el lado con brocha Pero vamos a ver el de esponja Y ahí pueden apreciar Este es el lado de esponja Y este es el lado con brocha A mí me gustó más con brocha porque una Tengo más cobertura, me gusta tener un poco más de cobertura Pero les quería enseñar las dos formas Ya que con esta forma con esponja Puedes hacerte como ese make up no make up look O también si quieres tener una base más que sea Como una cobertura mediana Ligera, mediana Y está un poquito más media Con un poco para hacer un poco más modulable Pero la base en sí es bastante media No creo que podamos tener una full coverage Una cobertura total Seguidamente me voy a ir con este browser De lo que es a Mama Michelle De Made by Michelle En el color caramel she saw Y me estaré poniendo este Y ya venimos para hablar sobre lo que es El amado corrector de Natasha Denona Que por cierto para difuminarme estos productos Estoy utilizando las esponjas de Wailoa Que la verdad me están gustando bastante Que a lo mejor me haga con otras Seguidamente iríamos con el corrector Como les digo este es el corrector de Natasha Denona El High Glam Concealer Que nos va a dar hidratación Y un poco de luminosidad Y también no nos va a dejar como muchas líneas de expresión Este es un serum Lo compré en la tonalidad YN6 Es así como se presenta el empaque Me ha gustado lo que es el aplicador Que parece como una lágrima Y puedes llegar muy rápido A según que sitios como este Y lo que les quería comentar Yo lo encuentro un pelín claro Me hice un lío para poder Comprar este producto Ya que al final Siento que es muy clarito Y como hay tonos y subtonos De este corrector Y en la página de Sephora España No lo ponían Tuve que meterme a la página De Sephora de Estados Unidos Para poder ver Cuál era mi color Y todo Y así también En el de Estados Unidos Me pareció súper difícil Encontrar como un match correcto Con el mío O sea Cuando lo abrí Hice un swatch Lo estuve comparando Con los correctores Que he estado utilizando últimamente Y este es el más clarito Así que vamos a ver Qué tal funciona Porque si no Me voy a ir con uno más oscuro Para que no se vea Todo un poco loco esto Y como les digo Es que es súper claro Me dejaré este El alberis Porque me lo difuminaré De último Pero como pueden apreciar Es demasiado claro Así que estaré utilizando Este de Newstick Que es en la tonalidad 7 Que es un pelín más oscuro Para que no me quede Como este efecto De Gasper En la cara Y vuelvo con vosotros Así que para guardar el dilema Ya que me estoy terminando De difuminar Estas partes Porque creo Quedé súper blanquito Pero lo que les puedo decir Esta parte de aquí No me lo he modificado Pero sí les puedo decir Que así que en este corrector Mejor ir a tienda Seguidamente tengo aquí Lo que es colorete Y de este colorete No lo había comprado Tengo varios Unos los de poté Porque no los utilizaba mucho Y prefería que estuvieran Mejores manos En las cuales las personas Lo pudieran utilizar Y este pues me llama mucho El color Este es el color Coolberry De los cream De Fenty Beauty Y es así como viene Este colorcito Es que lo estuve viendo En tienda Y me enamoró El color Es que se ve divino Miren esto O sea fantasía Y quiero estarlo aplicando Y lo aplicaré Con brocha Porque este ya sé Más o menos Cómo trabajarlo Miren ese color Qué bonito Y me gusta Porque en la nariz Me hace ver Como que tengo La nariz Como quemadita De la playa Cuando no se tiene Que quemar la piel Lo saben Pero me está gustando Muchísimo Este color Y no lo tenía Es que no lo tenía Tenía colores más Para pieles Un poquito más Claras Y este pues me encanta Lo encontré En la tienda Y dije para mí Seguidamente nos iríamos Con estos polvos De Maxon Los Studio Fix Pro Set Más Blur Yo los tengo En la tonelada Medium Y qué les puedo decir La chica me dijo Que se parecían A los de Huda Y por eso los compré Vamos a ver Si es cierto Porque los de Huda Quizás los del color Que yo tenía Que eran los Banana No Pero los otros Que son el color Pound Cake Esos me encantan Viene así Y cuando yo le vi El color dije Vamos a ver Si cambian Lo que es la tonalidad Del corrector Nunca mejor dicho A lo mejor no lo cambia Lo que me gusta Es que viene con tapadera Y así no se va a ir Pues desperdiciando Ni saliendo El producto Por todos lados Vamos a ver Una vez lo abramos Y una vez abierto Viene una rejilla Súper mejor Así que cojo Una borla Estaré cogiendo El polvo Que hay aquí Y me lo estaré poniendo En esta zona A ver que tal Miren No se si se parecen A los de Huda Pero lo que les puedo decir Es que están Súper bien No me modificó El corrector Algo que tenía Mucho miedo Y eso que me lo estoy Haciendo con borla Pero no ha modificado El corrector Y son súper bonitos O sea Pensé que me iban A modificar Como me modificaron Los de Huda Que tenía Esos en color medium Y por eso Me compré Una tonalidad Un poco más clarita Pero estos Están Súper lindos Wow Un 10 O sea Me han fascinado Perfecto Y me he estado haciendo Para seguir El siguiente paso Como este gráfico O intento de gráfico Con esta paletita De color case De May My Mitchell Un día dejaré Como una reseña Más profunda Sobre esta Ya que tengo La que es de colores Y la que es de neutros Y lo encuentro Muy interesante Y la verdad Los colores son Bastante vibrantes Como pueden ver He utilizado Tres colores Y de iluminador Estuve utilizando Lo que es Este iluminador De Pat McGrath Que es En la tonalidad Lunar Newt La verdad Me gusta bastante Este iluminador Y que pena Que se me está yendo Ya lo que es El serigrafiado Porque me fascina Y ahora si Nos iríamos Con lo último Que sería Esto de Lluvias Place Esto los compré En Industrial Beauty Y estos son En el color Fula y Kente Es así como se presentan Se parecen mucho A los tricromáticos Que sacó Natasha Denona En su día Y les voy a estar Haciendo lo que es Un swatch Este es el color Kente Que creo que es El que estaremos poniendo Muy lindo Este color A ver si lo pilla La cámara Es precioso Es como Entre anaranjado Rojizo Muy bonito Y el otro Que tengo Es Fula Que este Es como Un color Irredicente Blanquecino Con destellos Morados Y blancos Muy bonito También Que es este Aquí La luz Girl Divino Así que me estaré Yendo con lo que es El color Kente Y me lo estaré Poniendo En todo Pues el Eyelid No en todo Sino que vamos a ver Que tal Porque esto Pigmentará más Y me pondré Este poco Y lo iré Difuminando Con una brochecita Plana Creo que no ha sido La mejor idea Creo que es mejor Ir todo El párpado Móvil Con ella Ya que se mueve Un poco A lo que es La pigmentación Así que Estaré Poniéndomela Así E igual Aquí La formulación Me hace pensar Un poco A los de Estila Que tenían Como ese brillo Que serían Más como Toppers Porque lo encuentro Más como Un topper Este Y vamos a ver Si a golpecitos Sin levantar Nada Pequeños toques Para que quede Todo parejo Y definitivamente Si que me recuerdan Bastante A lo que es A los colores De Estila El problema Con estos Son de que Dicen que son Unos Eyeshadow liquid Unas sombras Líquidas Y creo que Son bonitos Pero creo que Me gustan más Los que utilizo Los que suelo gravitar Como los que son Los de Vanessa Myricks Que son una maravilla Bueno y esto ha sido El vídeo de hoy Ya de último Les comento He estado poniéndome Este labial De lo que es Essence Este es el Sheer and Shine Número 15 No sé si está Descatalogado Me encanta Es que es como Un balsomo con color Y queda muy bonito Voy a ver si se los encuentro Y lo que es La máscara He estado utilizando Lash Like a Bus De Essence También Que les puedo decir Me ha estado gustando Todo Esto no Y esto tampoco Porque lo de Natasha De Nona Tengo que buscar O sea Me gusta la formulación Pero no como se tiene Que estar buscando Creo que tendré que ir a tienda Para pillar lo que es Mi tono Así que es lo que te doy De consejo Y estas no las veo Como unas sombras líquidas Sino que las veo Más como unos toppers Espero te haya gustado El vídeo de hoy Por favor Suscríbete al canal Comenta Y regálame un me gusta Que para mí Sería lo más Y sobre todo Pues coméntame Que es lo que más te ha gustado Que es lo que te da más curiosidad Y sin más que decirte Espero que la pases súper bien Un beso enorme Adiós